Este 17 de septiembre vamos a estar en Cancha 4 con la primera edición del InterEscuelas. Ya se habían hecho otros torneos, pero bueno, InterEscuelas es el primero que se va a realizar. ¿Esto habla del crecimiento que tiene el kickboxing, la disciplina en la provincia? Sí, realmente. Esto es lo que estamos por hacer este fin de semana, gracias a la cantidad de escuelas que se han sumado durante estos últimos años. Van a ser un total de 12 escuelas entre Río Grande y Ushuaia. Así que nos permite tener todo lo que son los peleadores y competidores para poder hacer semejante evento, con una cantidad de 30 peleas que se van a hacer entre exhibiciones, en peleas amateur y peleas semiprofesionales. Por lo tanto, ¿estamos hablando de 60 participantes? De 60 participantes y unos 10 exhibiciones también de las escuelas nuestras de menores que van a estar subiendo también los chiquitos también a hacer un tipo de exhibiciones y mostrar un poco a la gente lo que se trabaja día a día en el gimnasio. ¿Con qué nivel lo vamos a encontrar en esta competencia? Y la verdad que estamos trabajando para eso, ¿no? Haciendo todos estos torneos. Se hizo uno de Puño del Fuego hace un mes atrás, donde también estuvieron participando los chicos y lo que queremos hacer es darle este rodaje a todos los competidores de la provincia para eso, ¿no? Para ir mejorando la calidad de los peleadores y todo lo que conlleva un circuito nacional, ¿no? Nosotros, bueno, después en peleas de fondo sí contamos con dos chicos de la escuela, los que están ya en modo semiprofesional, con un nivel muy grande, están primeros en el ranking nacional de unos torneos más importantes de Buenos Aires. Así que, bueno, con la posibilidad de que su gente, nuestro público, puedan disfrutar de ellos y verlos en una velada que van a hacer el cierre. ¿A partir de qué hora se realizará entonces este evento y cómo puede hacer el público en general que quiera venir a ver, no sé, toda esta competencia? Vamos a estar, bueno, como te dije, en gancha 4. Las puertas se van a abrir 17.30, más o menos, para que en 18 horas, no puntual, estemos arrancando con las exhibiciones y que sea todo un poquito más fluido para que, nada, para que la gente pueda disfrutarlo bien y no... Bueno, pero va a ser puntual, eso lo recalcamos para que vengan y, bueno, yo creo que 23 horas vamos a estar con la pelea de fondo. ¡Gracias!